Hola, niñas y niños del Instituto Carlos Gómez. A nombre de los salesianos, maestros y personal del Instituto les deseamos un feliz Día del Niño. Hola, chicos. Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que estés viendo este video. El motivo del cual es poder desearles a todos ustedes un muy feliz Día del Niño, que quizás no es la manera en que me hubiera gustado festejárselos, pero eso sí, les prometo que cuando nos volvamos a ver, se los festejaré como se debe. Promesa de dedito. Bueno, te preguntarás, ¿por qué mi maestro está disfrazado como mesero? La realidad es que como no había muchas opciones de disfraz abiertos, como saben, todo está cerrado. No tengo mucho disfraz, así que lo único que tengo es este moñito coqueto, así que esperen y verán el truco de magia del mago más chafa del mundo. Para ello, necesitaré esto. Y mi truco no va a ser servirte en un vaso de una vez, te digo. No, de hecho, vamos a hacer que esta lata flote con el poder de mi mente. Bueno, como podrás ver, está sellada, no está completamente llena. Y para ello, vamos a hacer lo siguiente. Voy a concentrarme en esta lata. Podemos ver un poquito más abajo. Y vamos aquí. Vamos a concentrarnos. Una, dos, tres. Listo. Y ya está. El día de hoy terminamos con el truco de magia del mago más chafa del mundo. Y solo les quiero desear un feliz día del niño. Nos vemos pronto. Y los extraño muchísimo. ¿Sale? Hasta luego, chicos. Listo. Listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Pues ya, esperemos que todo esto pase. Yo quiero desearles el día de hoy un feliz día del niño. Quiero que se la pasen muy bien, que disfruten en casa. Espero que ahí tengan actividades preparadas para ustedes. De verdad, disfruten mucho este día. Ser solamente niño, pues es una etapa que es lo máximo, es lo más bonito. Y hay que disfrutarla cada uno. Happy Kids Day. I love you. Hello, guys. I hope you're doing well. Today, we are celebrating a very special day. Children's Day. Enjoy your day with your family. Have fun. And I am hoping to see you soon. This is Miss Erika. Goodbye. Bye. Bye. Oye. Oye. Hazme caso. Hazme caso. Hazme caso. ¿Sabes quién es hoy? Hazme caso. Es el día del niño. Sí, el día del niño. Dime la niña. Y me voy a desearte mucha felicidad en este día. Y a decirte que te quiero un montón. Que este día se llene de alegrías y sonrisas. Porque los niños son los más bellos del mundo. ¡Nunca vengas de soñar como el niño! ¡Eh! ¡A jugarse a bicho! ¡Hola a todos! Un fuerte abrazo a todos mis alumnos de computación. El día de hoy vengo con una persona muy especial. Bueno, no es persona. Es un robot que se llama Arturito. Y me va a acompañar a hacer un pequeño acto de magia nutritiva. Él es el mago y a él le gusta hacer muchas recetas nutritivas. ¿Sí? ¿Qué vamos a preparar hoy, Arturito? Dice que es una sorpresa. Entonces, ¡sorpréndenos! ¡Sí! Nos va a aparecer primero Nos apareció un plato de cereal. Muy bien. Después Nos aparece un bote de yogur. Y después Nos aparece un bote con uva. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Arturito dice que vamos a poner en el plato de cereal las uvas, ¿verdad? Perfecto. Después, ¿qué vamos a poner en el plato con las uvas y el cereal de ramada? Vamos a poner yogur. Vamos a colocar... ¡Ah! ¿Tú quieres colocarlo? Entonces, te voy a ayudar porque no puedes ponerle yogur, pero yo te ayudo. ¿Cuántas cucharadas? ¡Dos! Ok. Vamos a ponerle una... Y dos. Y entonces, el acto de magia es que nos ayudó Arturito a preparar un plato de granola con uvas y yogur. Y les aseguro que cuando lo prueben van a ver que va a estar muy delicioso. ¡Gracias, Arturito! Un fuerte abrazo para todos y les deseamos un feliz día de niño. ¡Felicidades! ¡Gracias, Arturito! Hola niños, ¿qué tal? Por este medio quiero felicitarlos, desearles un excelente día en compañía de sus padres, de su familia, quiero que sepan que los extraño, que espero muy pronto volver a estar con ustedes, a compartir momentos, a aprender, a jugar y esperemos que solamente pase el tiempo para poder vernos otra vez, con mucho cariño, con mucho respeto, un video para ustedes, deseándoles lo mejor, que todos sus sueños se hagan realidad, no olviden que los respeto, que los estimo y esperemos vernos pronto. Hola niños, feliz día del niño, les mando un abrazo muy fuerte, así muy grandote, para todos, desde primero hasta sexto, porque todos me conocen. Hoy les voy a hacer algo muy especial, voy a hacerles un truquito de magia, que sé que les va a gustar mucho, es la levitación de objetos. Hoy traigo aquí una lata de coca, y pues si bien está nueva, está cerrada, no hay ningún tipo de hilo que haga levitar, ¿verdad? Síguate muy bien, pon mucha atención, me llevan a soplar, una, dos, tres, muy bien niños, ¿qué tal? Más arriba, más arriba, con más fuerza, lo voy a hacer, pesado, está muy pesado, y miren, hasta estoy sudando de tanta concentración que se requiere para poder hacer este truco tipo de magia. Una vez más, una, dos, tres. Hasta arriba, hasta arriba, hasta acá, hasta donde dice el niño. Ay, se me quiere caer. Ay, ese trampa yo la agarré, pero no importa porque sigo concentrado, y la voy a bajar sin tocarla. Fíjate muy bien, sin tocarla. Ahí está. ¿Qué tal, niños? ¿Les gustó? Que se la pasen bien bonita, niños. Les mando un abrazote muy grande. ¡Nos vemos! Mis niños y niñas, ¿cómo están? Hoy jueves 30 de abril, estoy muy pero muy contenta por celebrar con ustedes este día tan especial, el Día del Niño. Quiero desearles que pasen un día muy alegre, lleno de amor, que sus papás los consientan mucho, que coman su comida favorita. En estos días que hemos estado separados, me he dado cuenta de lo importante que son en una parte de mi vida. Extraño llegar al salón, que me reciban con sus sonrisas, con sus bromas, con sus sorpresas, su cariño, sus abrazos, en fin. Pronto volveremos a vernos. Mientras tanto, valoremos a nuestras familias, papás, hermanos, abuelitos, primos. Demos gracias a Dios porque tenemos vidas, personas muy queridas a nuestro alrededor. Le despido recordándole las palabras de Don Bosco. Mi mayor satisfacción es verte siempre a верosamente. ¡Feliz día! ¡Hola amigos! ¡Feliz día del niño! ¡Hola amigos! ¡Feliz día! ¡Hola amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz día del niño! Espero le estés pasando increíble en este día tan especial para ti. Estás en la mejor etapa de toda la vida. Eres capaz de crear e imaginar grandes aventuras. Disfrútalo y diviértete al máximo. Guarda esos bellos momentos para toda tu vida. Estás con toda tu familia, así que disfrútalo al máximo. ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño! Hola, hola. Hoy es un festejo diferente, pero no por eso deja de ser tan importante como siempre. Y con un poco de imaginación y creatividad y de magia, quiero que mezcles estos tres ingredientes. Amor, diversión y un poco de alegría. Los mezclamos y entonces desde casa espero que pases un feliz día del niño. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz día del niño, mis amores! ¡Los amo con todo mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!